Ya, el Sinfim Records, el Soner, Elena Morales, Sinfim Records, ya, ya, ya Escribo, escribo, rimo, rimo, digo lo que vivo, me mantengo invicto en mixtos ritmos con el objetivo Hip Hop, de la calle, es mejor que se calle, no esperen que falle, no me apunte, dispare Pare, vea, guach y crea, no soy vieja escuela, soy la nueva era Soner, Elena, Say entra y prueba, fuma y vuela, juega, sueña, truena siempre de la buena Sin un tema, no tema, del tema, mueva la tatema, mi ecosistema es el rap, yo soy rap, tú eres rap Pero fracasado, te has quedado en intento de rap, y van pa' atrás, pola, vas, en paz, descanse sus tracks Es la pinche Sinfim Records, locos, dime quién da más Tras las palabras pa' las balas, lanzadas con hartas armas, hartas ganas de mandarlas, atacar las bardas Llegan las lacras, refugiadas en las baladas, camaradas, pisteadas, fumadas, entre más mamadas No vengas a enseñarme, mucho menos criticarme, solo vienes a copiarme, mi estilo es de los grandes Si no vengas a retarme, que aquí tú vas a toparte, solo vienes a humillarte, y no voy a perdonarte Voy a hacer que llores sangre, con mi rima rafaguearte, derrotarte y así vamos a callarte Destrozarte, pisotearte, fracasada y te quedaste, y así no vas a cansarme Tenemos quien ahora es parte, que en esto somos brillantes No me importa si me tiran, sé que puedo apantallarte Sinfim Records, producciones, y así vamos a ganarte Voy a viajar en un beat, por entonces ayonara Mi tinta está ardiendo como el desierto del Sahara Máquina sobre un ritmo, nadie nos para Somos Sinfim Rec, veamos quién se compara Para na' cámara, nunca damos para atrás En un track neutral, ves, sonamos genial Una más del repertorio, pa' mostrar sobre el escenario Nada de diccionarios, vocabulario de barrio Escribo a diario, se me hizo costumbre ¿Tienes madera? Vengo a prenderte lumbre Enfoca a la cámara, luces y acción De arriba a bajo sus cuellos, sufrirán la construcción sin confusión Es artista de la calle, mi denominación Doy en el punto exacto, nunca me retracto de lo que he suelto en el acto Primer contacto, no afirmo contratos Mato tus ilusiones, y las de tu crew Con estilo reforzado, de nuevo el S.U. Yeah, Sinfim Records, la Madafuck Crew, 2012 Yo sé, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Esto es, esto es, esto es y vámonos La Elena Morales, el Zay y el Sonner Las Sinfim Records, perro No, 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 no